bekommenSC cavalry Jifrkx ponte más adelante más adelante que va que mierda Rompelo, rompelo, rompelo Vámonos, hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta No puedo bajarme del coche, tío Hijos de puta Mira, te das cuenta que se ve el logo en el arma, tío Atrás, atrás, atrás Ufff, te la has cargado, chaval O sea, menos mal ¿Lo ves, lo ves? Tío, pero, ¿por qué ha corrido tanto en un momento? Vale, me ha matado, tío De un tiro Hala, ya no hay helados Ya no hay helados Eres un muñeco, tío Eres un muñeco Vale, estoy contigo Vale, por aquí Píllame la bandera Perfecto Coño, cuánto fuego, tío No veo He desaparecido, vámonos, va Vamos a pillar ¿Los tenemos todas? No, ah, ah Vamos a, vamos a Papiroflexión Vale, tío a la derecha, tío a la derecha Te veo, pero... Vale, aquí está, aquí está Vale, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado Mierda, lo ha matado, tío ¿Puedes curar? Soy ingeniero Arriba, 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 arriba ¿Dónde es arriba, tío? No puedo subir, tío Paralítico de la izquierda Tío, que paralítico Eh, que me la han quitado otra vez A ver, va, chaval Ese va a pillar Es un bombero Me ha pillado ¿Te ha pillado o lo has pillado? Me ha, me ha pillado Yo me he tirado, yo me he tirado ¡Ah! Tío, chaval, que pillo Estoy escondido, eh Vamos, que se pío En la cabeza le he dado No se viene, no se viene No, yo voy a ir a B Estoy yendo a B Acaban de matar al cuchillo Tengo que ser tonto, tío Mira, mira el de la barca, tío Ostia, la barca, la barca, la barca, la barca, la barca ¡Hala! Tengo suavidad Tengo suavidad Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ha caído Vale, otro, otro, otro Vale Ostia, una cosa en la cabeza Ni yo, pistolazos O sea, te he metido pistolazos Vale, 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 perfecto, perfecto Buena, buena Vale, pero la bomba no sé dónde está No lo sé ¿Tú tienes suavidad? ¿Qué suavidad? ¿Qué suavidad? Si tienes suavidad No Yo estoy gordo y no quedo por los objetos de las puertas, tío Vale, 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 vale He dado a uno Hay mierda, cómo no le he podido dar eso Uff, chaval Le he dado Uff, cae el de allí Corre, madre mía, todos los que hay, chaval Que podemos aprovechar Sí, tío, pero es que se mueve mucho el juego de tu puta ¿Te puedes creer que no ve a nadie? No, ahora ya no Ostia, pero escucha, a mí no le da ninguno, eh ¿Se puede ser más malo? ¿Qué haces ahí? Si aquí no se ve nada Ando, que no, hay un zurullo Mira, mira, va ese con para acá, chaval Tío, y aquí no se ve un cagado Parece que no se ve nada Realmente no se ve mucho Eh, tío, y el que tienes a alguien, ¿no lo matas? Pues que te estabas pirando tú No lo he visto No lo he visto Qué malo eres, tío Yo lo estoy matando Yo lo estoy persiguiendo aún, eh Pues lo vas a perseguir hasta... Ya lo he matado, con tu capullo Toma, ala, a cagar Eh, otro Allá, allá Arriba, tío No lo he matado No lo he visto No lo he matado 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 La de pom pom Me voy a coger la bomba Me la juego Me la juego Me la juego Me la han quitado, tío Eh, vamos a ser franco, tío Yo soy franco aún Pues yo es que no haces ser de franco, tío ¿Dónde está? No, me voy a cambiar la posición Que esta no ha... Amigo, no, no, tío Más puede ser Me acabo en una puta madre, tío Me voy a matar mismo con el cuchillo dos veces Tengo suavidad Tengo suavidad ¡Hola! Mi nombre es ¡Bam, bam, bam!